Me voy a morir de amor Me voy a morir de amor por todo lo vivido Y ahora tengo el temor de seguir en el error Todo lo que pasó nunca me puse a pensar Que lo nuestro alguna vez se podría terminar Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castígame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castígame Castígame Seré una niña buena Castígame Seré una niña buena Todo fue culpa mía Son los celos que me hiere Me di cuenta que sin ti son los celos que me pierden Tengo miedo de decirte yo te quería tener Tengo miedo de perderte, es la hora de volverme Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castígame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castígame, castígame ¡Castígame, seré una niña buena! ¡Castígame, seré una niña buena! ¡Échale! 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 Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, castígame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castígame, castígame Cástigame, seré una niña buena Cástigame, seré una niña buena